La última de las técnicas del protocolo será una maniobra telescópica para la extremidad inferior. Es otra de las maniobras clásicas profundas del trabajo en inducción miofascial. Para rellevarla a cabo, el fisioterapeuta se coloca a los pies del paciente. Con una de sus manos toma el peso de toda la extremidad inferior y se posiciona para iniciar la maniobra en una situación de ligera flexión de cadera, discreta ABD y discreta rotación externa de la cadera del paciente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, a través del peso del terapeuta, dejarnos caer un poquito hacia atrás, de tal forma que en este sentido imprimimos o conseguimos imprimir una ligera tracción global de la extremidad inferior. Esta tracción suave debe mantenerse y el fisioterapeuta debe tener el feedback que le ofrecen los tejidos. Tras un tiempo de espera, debemos identificar con claridad cómo se vencen tres barreras en liberación longitudinal, es decir, se obtiene la sensación de que la pierna se alarga. El fisioterapeuta debe mantener el contacto y el estímulo constante hasta que se produzcan las tres barreras de liberación longitudinal. El tiempo de su aparición es variable. Pueden durar de tres a cinco minutos, incluso a veces más. Una vez que se han realizado las tres maniobras o las tres liberaciones longitudinales de la extremidad inferior, el tratamiento debe progresar facilitando que la extremidad inferior, si en el caso del paciente se solicita, vaya a ligera posición de flexión y rotación externa, pero siempre debemos mantener el componente de tracción longitudinal de la extremidad inferior. Permitimos, sin perder la tracción, que la maniobra avance allá donde el patrón de restricción invite al fisioterapeuta a avanzar. Es posible que en este instante aparezcan situaciones de descompresión y compresión de la extremidad inferior que debemos también respetar, pero siempre manteniendo una ligera intención en el estímulo de tracción. Seguiremos las tensiones que marca el sistema facial y habitualmente el trabajo se completará en una posición de rotación interna y aducción. La duración de la maniobra es variable pero siempre debemos asegurar como mínimo que se vencen las tres barreras de descompresión longitudinal en la primera posición para que tengamos un mínimo de trabajo realizado. Gracias. 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 Gracias.